Llegó el momento de la revelación. Conocer quienes vienen a Explo Music Fest 2016. ¿Cuándo estarán las entradas a la venta? Mañana a partir de las 10 de la mañana. ¿Quiénes vienen a Explo Music Fest 2016? Miel San Marcos. Eres increíble. Todo poderoso, grande. Eres increíble. Daniel Calveti. Hola, soy Daniel Calveti. Muy feliz que estaré junto a mi banda en un tiempo de adoración y de compartir la palabra en Explo Music 2016. Saca la fecha. Este es un evento que ha bendecido no solamente a muchísimos jóvenes, sino a toda la familia. Así que tú tienes que ser parte de eso. Te veo ahí. Chao, chao. Iván Craft. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Iván Craft y voy a estar con ustedes en Guatemala en Explo Music Fest en 2016 cantando la canción Yo soy segundo, Dios les bendiga. Jovenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jovenes somos y cantaremos, solo a tu nombre Cristo. Pani Muñoz. Santo y fuerte, poderoso y grande, la tierra se estremece. Lili Goodman. No te detengas, aunque te enfrente un león. Mira hacia arriba, ahí está tu dirección. Rey Alonso. Por siempre a tu lado, tu nombre es alabado, exaltado, glorificado. Cristo es fuente de Bolívar, es el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que vive y cree en él, nunca va a cooperar en el ser. Mónica Rodríguez. Hola, te saluda Mónica Rodríguez y muy contenta y emocionada de poder adorar con ustedes en Explo Music Fest 2016. Nos vemos allí. Bendiciones. Encontrar su amor, se fue todo el dolor. Mi vida cambió cuando me enamoró. Su mano me cansó con mi corazón. Alex Zurdo. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Alex Zurdo de la A la Z. Y les cuento que estaré con ustedes el próximo año en el Explo Music 2016. Allí estaré con ustedes, con mi gente linda de Guatemala. Nos vemos pronto de la A la Z. Dilo fuertemente, soy cristiano. Presentando indudablemente su nueva producción, Rescate. Camaleones que siempre cambian de color. Espejitos que brillan como el oro. Y parece que... Hola, ¿qué tal toda mi gente de Guatemala? Aquí su hermano y amigo, Redimido. Quiero informarles que está confirmado que para junio 2016 voy a formar parte del evento más esperado por la juventud de Guatemala. Explo Music Fest. Yo, Redimido, con toda mi banda de músicos en vivo, voy a estar ahí. Y tú tienes que estar ahí, que no te lo cuenten. Saben que siempre Dios hace grandes cosas en este evento. Explo Music Fest, año 2016. Redimido. Te eres santo, santo, santísimo a ti mi canto. Me has dado tanto con tan solo tocar tu manto. Eres mi ayuda y mi sustento. Has cambiado mi lamento en alegría y baile en vez de llanto. Cristo fue santo, digno de honor. No es un reencuentro, ya no tocan juntos, pero después de tres años y meses, les pedimos que hicieran una sola excepción para Explo Music Fest. La razón, los extrañamos. Son parte de nosotros. Y ellos, aceptados. Equals Awesome. Solo para Guate Rojo. Y por primera vez en Explo Music Fest, Planet Shaker. Sin límites, todo lo puede Dios. Sin límites, no hay nada que no puedas hacer. Sin límites. 24, 25 y 26 de junio de 2016 en la Frater Ciudad San Cristóbal. VIP Platea 250 quetzales. VIP Palco 200 quetzales. Platea y Palco 150 quetzales. El año pasado, las entradas VIP se agotaron en 32 horas. Adquiere la tuya mañana mismo a partir de las 10 horas. Con tarjeta de crédito o débito en FraterTicket.com y en la Frater Librería de la Frater Ciudad San Cristóbal y de la Frater Roosevelt. Con el patrocinio de Pan Rural y Radio Viva 95.3.